Hace poco más de 30 años llegó a los cines de la época Platoon, la legendaria cinta sobre la guerra de Vietnam dirigida por Oliver Stone. Para celebrarlo Johnny Depp, Charlie Singh y Kevin Dillon, tres de los protagonistas del film, se han reunido y de esta manera rendir homenaje al título que les lanzó al estrellato y también para rememorar viejos tiempos. Kevin Dillon fue el que quiso compartir el momento con sus fans y publicó esta fotografía, mientras que Dillon sonreía, defumaba y Singh posaba de esta curiosa manera. Platoon es una película bélica de 1986 que supuso el inicio de una trilogía dirigida al completo por Stone sobre la guerra de Vietnam que tuvo lugar entre 1959 y 1975. Las otras dos entregas se titularon Nacido el 4 de julio y Cielo y Tierra. La película muestra la crueldad de la guerra y las difíciles relaciones que hay entre los propios compañeros desde los ojos de un joven soldado americano, Chris Taylor, interpretado por Charlie Singh, que va a luchar en la frontera entre Vietnam y Camboya. La cinta fue galardonada en 1987 con cuatro premios Oscar, incluyendo las categorías de Mejor Director y Mejor Película.